Música Este año hemos tenido muchos robos en el barrio Muticias, en el cual ya es la segunda moto que roban. Una vez también habían robado un auto, que nuestra vecina lo encontró. Después también han robado herramientas, entre otras cosas. Y bueno, esto lo estamos pidiendo a los vecinos. A raíz de esto también se hicieron grupos de WhatsApp, donde los vecinos están comunicados por cuadra, ellos se comunican por cuadra, entonces están comunicados. Y cuando pasa esto nosotros avisamos igual y los ponemos en alerta como para que también estén atentos. La preocupación nuestra es porque el vecino hace la denuncia, a nosotros lo primero que nos dicen es que hagan la denuncia. Entonces ellos hacen la denuncia, pero no tienen respuestas. Porque el allanamiento quizás viene después de 10 días, cuando ya no están las cosas. O los vecinos tienen que andar detrás, como anduvo la señora esta vez, que está embarazada y que tiene que ir a la mañana temprano a ver qué pasó. Cuando la justicia a nosotros nos tiene que dar una respuesta, porque para eso están. Y respecto a las cámaras lo mismo. Nosotros tenemos una cámara que es monitoreada por el 911, en el cual nosotros, yo de todos estos robos que les estoy hablando, que creo que me quedó alguno más, no nos muestran las cámaras. O no la ven, justo la cámara estaba apuntando para otro lado. Nosotros hicimos una gestión desde el barrio Muticia, pero anduvimos más de un año pidiendo una cámara. Y esa cámara se puso para nuestro barrio. Yo sé que todos los barrios necesitamos, pero ¿ves que la necesitamos en nuestro barrio? Es una herramienta necesaria, positivo, que esté instalada, pero la sensación es que no se utiliza. No se utiliza. ¿Ves que nosotros le decimos al vecino, cuando usted vaya a hacer la denuncia, dígale que tiene una cámara ahí, que se puede ver, porque se ve, tiene una buena... O sea, si usted ve desde esa cámara, se ve hasta la ruta de circunvalación. Entonces, le decimos que digan que está la cámara. Pero resulta que nunca ven la cámara. O sea, desde la fiscalía o la policía, yo no sé bien cuál es el trámite que se hace, no muestran las cámaras. Ya sé que no se la van a mostrar al vecino que le robaron. Pero bueno, yo creo que a través de las cámaras, como dice la vecina, que le hicieron la nota, tienen que saber dónde llevaron la... O evitar también, ¿no? Un movimiento raro y demás. O gente a la noche caminando con una moto, con herramientas, digamos. Claro, claro. O sea, tiene que llamar la atención que andan a las 6 de la mañana saliendo con una moto. Que ni siquiera arranca y... Bueno. Pero bueno, a nosotros nos preocupa. Yo he hablado con muchos presidentes de muchos barrios y está pasando lo mismo en todo Bariloche. Entonces, nosotros queremos pedirle a los fiscales que trabajen. En Rapicuotas podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Sacá un préstamo en octubre y pagalo recién en 2025. Escribinos por WhatsApp al 221-607-274 o acercate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y sacá un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otras financieras. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.